Hola, amigos. Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! ¡Eh, loros! ¡Loros! ¡Loros! Sabéis cantar y bailar. A un loro buscamos. Buscamos, buscamos. Os vamos a dar una oportunidad. Moved la cola. Moved la cola. Como un loro hay que bailar. A un loro buscamos. A un loro buscamos. Os ya sabéis mover. Lo debéis mostrar. ¡Muy bien! Parece que hemos dado con el loro que estábamos buscando. ¡Sí! Es el único que sabe cantar. Buscamos, buscamos. A un loro buscamos, buscamos. Moved la cola. Moved la cola. Como un loro hay que bailar. Como un loro. Lo buscamos, buscamos, buscamos. Si os sabéis mover, lo debéis mostrar. Como un loro. Bingo y Rolly en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!